¡Suscríbete! 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 Fue así tan bien como le ganaron a Rey ¡Hay que hacer algo! Tenemos que hablar con el señor Dickinson Y mostrarle estas evidencias Tienes razón, él sabrá qué hacer Ni siquiera se molesten No importa si hicieron trampa o no El equipo perdedor es un equipo de tontos ¿Tontos? Muestren todas las pruebas que quieras a las autoridades Pero eso no significa que descalificarán al batallón Bartés A esta altura del campeonato ¿Estás ciego? Lo viste con tus propios ojos Entiendo lo que dice Hiro, ¿qué estás haciendo? Aunque reconocieran la infracción, ¿qué pueden hacer? No van a regresar en el tiempo Y volver a jugar todas las preliminares, Tyson Supongo que no, pero... Hemos llegado muy lejos En esta etapa, invalidarían todo el campeonato ¡Estás aprendiendo! Tengo que ir a ganar un campeonato ¡Nos vemos, chicos! Vamos a cuidar nuestras espaldas Ahora que lo pienso El batallón Bartés también hizo unas jugadas muy sospechosas en nuestra batalla Buena suerte, chicos Buena suerte, Max ¡Hola! ¡Bienvenidos a la segunda batalla del Torneo Español! Señoras y señores que colman las gradas del Palacio de la Joya en el hermoso Madrid ¡Pero primero, el plato! ¡Olé! ¡Y esperen a ver el plato! ¡Desafío para la segunda pelea del Torneo Español! ¡Oh! ¡Que se aparten los miedosos! ¡Porque este plato es una verdadera pesadilla de alto voltaje! ¡Y ahora! ¡Le-in! ¡Le-in! Podría decirse que este es un plato electrizante Podría, pero no lo haré, Brad ¡Soy muy viejo! Y ahora llegó el momento del primer encuentro del día Quiero un cálido aplauso de bienvenida para los Glitz Creek Boys Y sus fielos rivales, los gladiadores del Beyblade, los PPB All-Stars ¡No los queremos! ¡No los queremos! ¡No los queremos! Es un público muy difícil Me pregunto cómo Max y Rick pueden soportarlo No me importa, pueden abuchearme todo lo que quieran ¡Silencio! ¡Muestren respeto por nuestros rivales! Kai, aún tienes el corazón de un Bey luchador ¡Nuestro primer encuentro es Kai contra Max! Kai ha demostrado tener valor para adueñarse de este público Pero aún no sabemos si se adueñará de este plato Así se hace, Kai ¡Max ha resultado ser realmente impredecible! ¡Nadie puede adivinar lo que él y Drassil tienen preparado para Kai! ¿Estás listo, Kai? ¡Por supuesto, comencemos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Letting trip! ¡Oh no! ¡Pierden el tiempo! Max y Kai han ido directamente al grano ¡Intercambian golpes como si fueran cromos de hockey! ¡Pero parece que es Kai el que perdió en el intercambio! ¡Vaya! Estoy impresionado Es una ola La forma en que Max está batallando me recuerda a las olas rompiendo en la playa ¿Las olas? Parece que Kai estuviera ganando porque es sólido como la roca Pero cada vez que Max hace contacto Se lleva un poco de la fuerza de Kai ¿Max está desgastando a Kai con paciencia? ¡Esto es retorcido! No, eso es increíble Max se ha superado a sí mismo Él es el jugador a vencer Oh no, no, no lo harás Oh, estuvo cerca Pero aún no me has ganado, amigo Max es más fuerte de lo que pensé Ha llegado el momento de saber la verdad Es ahora o nunca ¡Vamos, Drancer King! Tú lo pediste ¡Ataque Maremoto Drasil Gravity! ¡Sí! ¡Tonami! Kai está realmente inundado ¡Ahora! ¡Ataque con el poder del sol! Yo no estaría tan seguro de ello Parece que Kai está decidido a combatir el agua con el poder del fuego Oye, ¿qué es eso? ¡Oh no! Eso es No tenemos por qué ser amables Juguemos Beyblade ¡Sí! ¡Vamos, Kai! ¡Veamos lo que tienes! ¡Ataca! ¡Bien! Mira con atención Esto se va a poner emocionante ¡No soporto el estrés! Estamos presenciando una batalla de clase mundial entre Kai y Max ¡Estos dos son como las dos caras de una misma moneda! Oh, Kai se está preparando para otro ataque No esperaba que yo resistiera tanto No volveré a subestimarte Está bien Vamos con todo Drasil ¡Drancer! ¡Esto es! ¡Una verdadera lucha de titanes! ¡Máxima potencia! ¡Engine Gear a toda máquina! Parece que Max está dispuesto a mostrar todas las habilidades de su Blade Espero que Kai esté listo ¡Gravity Control! ¡Increíble! Con su nuevo Blade, Max es capaz de usar la gravedad de la Tierra para potenciar el ataque de Drasil ¡Está usando la gravedad de la Tierra para derrotar a Dranser! ¡Oh, Dranser! ¡Eso es presión subterránea! Si Kai no hace algo pronto, Dranser podría ser aplastado ¡Drasil describe círculos en torno a él! ¡Y está aumentando la velocidad! ¡Ya sé! Max está usando la fuerza de gravedad para anular la velocidad de Dranser ¡Y le está dando buen resultado! Dranser se ve tan mareado como yo cuando me bajo de un tío vivo ¡El tiempo se termina para Kai! ¡Liberar Engine Gear! ¡Kai por fin se está defendiendo! ¡Racing Gear! Dranser está usando toda su energía para contrarrestar el ataque de gravedad de Drasil ¡Y dio resultado! ¡No! ¡Drasil! Drasil fue expulsado del plato ¡Esta victoria es para los Blitz Crate Boys! ¡Gracias a Kai! ¡Sí! ¡Qué gran bel batalla! ¡Sí! Cualquiera de los dos pudo haber ganado Max estuvo muy cerca Solo perdió por dos nanosegundos Si el ángulo de contacto hubiera variado Kai sería el perdedor Dime cómo le llamas a eso, Max Lo siento, Rick Las cosas no salieron como... ¡Te desviaste de tu ataque original! ¡Ya no estamos en el parque de diversiones! ¡Juega en serio! Piensa lo que quieras Esa fue una de mis mejores batallas Lamento haber perdido Pero... Kai me ganó limpiamente, ¿entendido? ¡Eres un tonto! ¡Y no te mereces ese Beyblade! No lo merezco Pero, Rick ¡Comencemos con nuestro segundo combate! ¡Aquí está Tala! ¡Tala y su Beyblade de Walborn Tienen mucho que probar hasta ahora! ¡Y él está dispuesto a hacerlo! ¡Pueden apostar a que va a arrasar en el plato! ¡Y enfrentándose a Tala! ¡Por los All-Stars, Rick! Rick es un Bey luchador muy fuerte Él y su Beyblade, Rock Bison Vienen a vengar la derrota de Max No quisiera estar en los zapatos de Tala ¡Ey, luchadores al plato! Juegan con orgullo y habilidad ¿Era de eso que hablaba Robert? Sí Míranos Somos un fraude ¡No! ¡Imposible! ¡Sí, señor! ¡Rick ha venido dispuesto a ganar esta pelea! ¡Prepárate! ¡Rick sin duda se ha hecho cargo de este combate! ¡Eso es tomar el toro por los cuernos! ¡Wallborn! ¡Fuera del estadio! ¡Tala fue vencido por Rick y 15.000 voltios de electricidad! ¡Esta Beybatalla está empatada! ¡No puedo creer que Tala perdiera tan fácilmente! ¡No puedo creer que Tala perdiera tan fácilmente! ¡Quizás el poder de Rick sea demasiado para Kai! ¡Entonces quién va a ganar! Uno contra uno, Rick es más poderoso que Kai Creo en ti, Kai El poder no lo es todo Espero A mí no me importa ninguna de estas personas Te demostraré cómo debes ser una verdadera Beybatalla, Kai Y ahora, por el juego decisivo de esta ronda preliminar española ¿Quién será el ganador? ¿Kai? Kai se anotó una gran victoria contra Max en el último juego Pero tendrá que moverse rápido para ganar esta pelea ¡Oh, Rick! ¡Brad, estamos hablando de fuerza bruta! ¡Rick tiene una potencia descomunal y no tiene miedo de usarla! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Rick ha salido el plato llevándose todo por delante! El valor y la energía son las armas que tendrás Trata de vencerme ahora si me intentan a verás Tengo los ataques y ninguno me podrá vencer ¿Qué pasa con Kai? ¿Su tráncer se habrá averiado en la última batalla? ¿Por qué no se defiende? Todo vino con mi Beyblade Vamos, Kai Muestra lo que tienes Con mi Beyblade Confiesa ¿Tienes miedo de luchar? ¡Entonces tendré que ir a buscarte! Parece que Rick está acercándose para dar el golpe de gracia Sí, es el fin del juego Pero... ¡Un momento! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Vas a lamentar eso, Kai! Kai está usando mi técnica Está tomando el poder de los golpes de Rick y usándolos para contraatacar con más poder ¿Pero cuánto podrá continuar? El valor y la energía son las armas que tendrás Trata de vencerme ahora ¡Kai ya le ganó la primera ronda a Max y ha vuelto aún con más fuerza! ¡Oh, te crees muy listo, ¿no? ¡Bien, Kai! ¡Estoy arco de tus jueguitos tontos! ¡Rock Bison, ataca! ¡Sí! ¡La victoria es mía! Parece que Kai está eludiendo el ataque de Rick ¡Cuidado! ¡Vas a sentir mi ira! ¡Está fuera de control! ¡En la competencia es tu equipo el que va a arrepentir! ¡No domino con mi Beyblade! ¡Yo domino con mi Beyblade! ¡Ahora te tengo! ¡Vamos, Rock Rock! ¡Trata de elcir esto! ¡Yo domino con mi Beyblade! ¡Blazing Game! ¡Trancer cortó a Rock Bison como un cuchillo caliente corta la mantequilla! ¡¿Qué has hecho?! Y así es como se desmorona Rock Bison ¡Vamos, mi Beyblade! ¡Ha terminado el tercer juego y la batalla es para los Blitz Creek Boys! ¡Muy bien! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No! Hay algo muy extraño en el toreo El toro siempre pierde ¡Es increíble! No hay muchos Bey luchadores que puedan cambiar su estrategia en mitad del juego y aún así ganar Tú lo dijiste Kai conservó la calma y se concentró solo en lo que quería hacer No le preocupaba ganar, solo disputó su batalla jugada tras jugada Sí, tal como yo siempre digo, lo que importa no es si ganas o pierdes Sino cómo juegas el juego y Kai jugó muy bien, fue casi tan bueno como yo Pero Rick no tiene nada de qué avergonzarse, fue un combate muy emocionante En su propio estilo fue casi tan intenso como el de Max y Kai, y quizás más Sí, estoy tan emocionado que quiero ir a mezclarme con ellos ahora mismo Rick Sí, sí, ya sé que perdí Adelante Max, puedes burlarte Yo... quiero... No te molestes Perdí el juego Aquí lo único que importa es ganar más No hice lo que esperaban Algún día aprenderás Tyson ¿Estás listo para enfrentarte al Batallón Bartés en la siguiente ronda? Sabes que intentarán hacerte alguno de sus trucos sucios No te preocupes, saldré allí a jugar por simple amor al juego No importa que hagan todos los trucos sucios que quieran, aún soy el mejor El Batallón Bartés se las verá bien difíciles contigo, muchacho Ve por ellos, Tyson Muchas gracias, Robert Déjamelos a mí Les mostraré lo que es el verdadero espíritu del Beyblade ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.